¡Venga, a 104 años! ¡Ah, pobreza, que ya no se me hafrida! ¡Pueden con fuego de inmediato! ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Encapa! ¡Vamos por el rey con ellos! ¡Encapa! 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 ¡Vamos! ¡Venga, empieza! ¡Bien! ¡Abre el fin de abajo! ¡Viva el guaco! ¡Vamos! ¡Ahí, premimos! ¡Adelante el cielo! ¡Bien! ¡Adelante la categoría y obediente! ¡Bien! ¡Se va bien! ¡Va bien, venido! ¡Adelante el cielo! ¡No venís abajo! ¡Bravo! ¡Viva la vía esta cruz! ¡Viva! ¡Ahí, ahí! ¡Como vamos! ¡Viva la vía! ¡Viva la vía! ¡Viva la vía! ¡Viva la vía! ¡Hala! ¡Aguantamos! 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 ¡Esc 220 socks! ¡Aguantamos! ¡Alegr forgiven! ¡Vamos!